Un día de paseo se convirtió en tragedia. Ocurrió en el río Poudre, en Denver, Colorado, en Estados Unidos. José Antonio Terrell Peña, de 38 años, intentó salvar a un adolescente de 14 años quien cayó al río mientras pescaba. El fuerte caudal lo arrastró varios metros. El único que pudo ser rescatado con vida fue Terrell Peña, pero no resistió los fuertes golpes que recibió. Lo rescatan primero a mi hermano, tenía golpes en la cabeza y en el cual había perdido la conciencia. A consecuencia de ello, lo rescatan con signos de vida, le trasladan al hospital y recibe los primeros auxilios, pero lamentablemente dejó de existir en el hospital. Su familia, quien vive en Junín tras recibir la lamentable noticia, viajó a Lima. Cuentan que José Antonio Terrell vivía en Estados Unidos desde hace ocho años, a donde emigró en busca de un mejor futuro para su único hijo. Él fue como ovejero, ovejero. Nosotros somos de la provincia de Junín y de ahí todos se dedican a lo que es ganado. Luego de ahí buscó otro medio para poder ganar un poco más. Además, era el apoyo económico de sus padres. Su familia cuenta que su sueño era regresar al Perú, pero por ser ilegal esto le era imposible. Piden apoyo a las autoridades para poder agilizar estos trámites y poder reunir a José Terrell con su hijo. Gracias. Gracias. Gracias.